del COEP en línea, Gustavo Solorzano, para un importante tema. Ya lo vamos a conectar. Abogado, muchísimas gracias por estar en hoy mismo. Ya vamos a entrar de lleno con su entrevista. Pero antes vamos a terminar el tema de la denuncia que estaban haciendo del tema que les han reducido las medidas de protección que habrían solicitado. Le han quitado las medidas de seguridad, según algunos defensores de derechos humanos y que temen por su vida, que han acudido a este, ya iremos con el abogado Gustavo Solorzano, pero que han acudido a este mecanismo. Mire, un mecanismo que, y no es solamente estar criticando, criticando todos los días, pero somos periodistas y estamos siendo parte de ese mecanismo, aunque se retiró, mejor dicho, el colegio de periodistas en la administración anterior, porque no se ofrecen ninguna garantía. Bueno, para que usted sepa, no hay fondos para el mecanismo, no hay fondos. Pero ¿qué dice la policía sobre este tema? Vamos a establecer comunicación con el director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, porque entendemos que el mismo director de la Policía Nacional quiere dialogar con nosotros a razón de esta denuncia que se ha realizado. Que es importante, siempre nosotros buscamos las dos partes, al que está denunciando como la persona a la que están denunciando. Jorge Jiménez estaba manifestando puntualmente que les han suspendido las medidas de seguridad, las medidas de protección que habrían solicitado, y que en este momento está el mismo manifiesta que teme por su vida. Él representa a los jóvenes promotores y defensores de derechos humanos, denunciando que les han disminuido o prácticamente retirado las medidas de protección que se les habrían otorgado luego de que ellos presentaran que estaban siendo objeto de amenazas. De amenazas, así es, así como muchas personas que han tenido que lamentablemente salir del país dentro de estas profesiones que presuntamente han sido señaladas. Ya tenemos en este momento al director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy. Nos acompañan este mediodía ante lo que se ha denunciado por parte de defensores de derechos humanos. Comisionado, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer saludarle a la gente que nos atiende en cabina. Cuéntenos, por favor, ¿qué ha pasado con el retiro de esta seguridad que ha denunciado este defensor de derechos humanos? Mire, yo escuché lo que él dice y realmente me siento preocupado, porque él mandó una nota a la Dirección General de la Policía Nacional que él rechazaba, bajo un principio de voluntariedad, que él rechazaba al policía que se le asignó, porque el policía le hizo ciertos reclamos supuestamente por el trato que le da. Se lo mandó a la jefa de esta Dirección de Protección, que es la comisionada Eudita Flores Matute, ella le asignó un nuevo policía y también lo rechazó. Posteriormente, él manda el nombre de un policía que quiere que le sirva a él como escolta de seguridad, pero la ley es clara. El único que puede disponer de la asignación de los policías es el director general. Se le envía al policía, que es el policista, pero cuando miramos los requisitos que establece la ley, él no tiene curso de protección de dignatarios. Entonces, lo volvemos a retirar y le mandamos otro para que él pueda hacer uso. Pero mi sorpresa es cuando pregunto cuántos policías tiene. Tiene uno en su casa y seis de seguridad. Él anda cinco policías más que el propio director de la Policía de Seguridad. Estamos hablando que para darle seguridad a él, yo saco a un policía de las calles y se lo hacemos a él. Estamos hablando que los siete policías que él tiene son aproximadamente 3.500 ciudadanos que yo dejo protegidos en la calle. Entonces, no es cierto lo que él está diciendo. Se hablaron conmigo, todavía habló el abogado Zamora. Ayer conmigo yo le puse que la situación debe ser muy clara. Que yo le voy a asignar la cantidad de personas, como establece la resolución, pero yo no le puedo asignar un número exagerado. Siete policías que le dan seguridad. El propio director de la policía solo utiliza un conductor y su servidor. Entonces, no entiendo si a él se le explicó, si le asignó un policía y él los está recatando. Porque él quiere poner los policías que él gusta. Yo no puedo estarle dando ese gusto de que él me diga qué policías tiene que poner. Si tú los policías tienen que cumplir ciertos requisitos. Una consulta, pero ¿por qué se le autorizó seis policías con él y uno en su casa? ¿Por qué tantos? ¿Por qué siete? ¿Por qué se le autorizó desde un inicio? Eso lo tiene él hace más de cinco años. Desde que yo vine, ya estaba la situación así. Ahorita que hacemos el análisis, hay personas que tienen diez policías. Hay personas que tienen doce policías y que esa resolución la hicieron en gobiernos anteriores. Entonces, nosotros miramos desproporcional la medida. Andar siete policías para una persona. Yo estoy de acuerdo que hay que dar seguridad. Pero yo quito de las puestas policiales tres policías para dar seguridad a una persona. Y esas tres policías representan por cada policía 882 ciudadanos que llevan a la ciudad. ¿Y cuáles son las amenazas que tiene en su contra este defensor de derechos humanos, comisionado? Como le digo, anteriormente él ha manifestado que lo han amenazado a muerte. Se le ha hecho un análisis de riesgo. Y cada año se le ha presentado un análisis de riesgo. Pero este lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en la anterioridad no se seguía un protocolo para determinar cuando el análisis de riesgo sale extraordinario la cantidad de funcionarios policiales que se le asigna. En este caso, y se lo voy a hacer muy sincero, siete funcionarios policiales. Yo que soy el director, solo ando con el conductor. Él anda siete. Uno en su casa y tres por cada turno. Se le quita uno porque él lo rechata. No es que se lo quitamos. Él dice que ese policía no cumple con los requisitos que él quiere. Y se le asigna a otro y dice que no, tampoco lo acepta. Y manda el nombre y apellido de un policía que él quiere. Cuando nosotros miramos la individualización de este policía, determinamos que no tiene el curso de protección del dignatario. Y por eso le decimos que no se lo podemos dar. Por seguridad de él, por seguridad misma, por seguridad de él. Sí. Entendemos. Gracias al comisionado Juan Manuel Aguilar. Pero le quiero hacer una última consulta. Por supuesto, Evangelina. Entonces usted me manifiesta que ahora que ha tomado, nos manifiesta que ahora que ha tomado el puesto, ha visto que hay personas que tienen una gran cantidad de escoltas, de policías asignados. ¿Van a hacer una revisión de caso por caso para ver cuánto se amerita cada persona que está solicitando protección? Tengo 813 policías asignados a dar protección a personas que tienen medidas de seguridad. Y hay personas que, como le digo, tienen hasta 12 funcionarios policiales. Entonces se ha resuelto hacer una revisión exhaustiva de acuerdo al análisis de riesgo de gente que tiene más de 15 años de tener medidas de seguridad. ¿Y cuántos son los que se deben asignar? Porque personalmente he visto funcionarios, que incluso no son como de fin demeritar el trabajo de nadie, de primera categoría, que andan una cantidad de escoltas, más que usted, que es el director de la Policía Nacional. Mire, hay un estudio de análisis de riesgo. El análisis de riesgo del estudio va entre el núcleo familiar y el gimnatario. Hay ciertas personas que sí ameritan una cantidad determinada de funcionarios policiales, pero eso que lo arroja es un procedimiento que se llama análisis de riesgo. Después del análisis de riesgo, viene un protocolo que no había sido creado, que ya vimos la orden de crearlo, que es el protocolo de riesgo extraordinario, y ahí se determina la cantidad de funcionarios policiales que van a ser utilizados en la escolta policial que se le va a brindar a esta persona. Y esa escolta se llama esquema de seguridad. De acuerdo al análisis de riesgo, se va a determinar el sistema de seguridad. Si va a ser uno, si van a ser dos, si van a ser tres, de acuerdo a lo que salga en el análisis de riesgo. Claro, claro. Gracias. A Juan Manuel Aguilar Godoy, quien es director de la Policía Nacional, por también expresar su opinión a través de Noticieros hoy mismo. También al comisionado Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad. Muchísimas gracias.